Aparece el Cielo este del INPE ...Guttari, Botino, Romero, Cañelli... ...Santillo con la 9, tal pone con la 10, Nicolás y Gitz con la... ...Con San, Parmizar y Brian Álvarez, Pablo... La orden de Viña le soltó la rienda y ya juegan en el Candini... ...estudiantes de un lado, agrupecuario del otro... ...se apoya, en Botino va el capo a escuadra... ...lo pone a correr, un bochazo largo para que vaya... ...ahora Cañelli subiera, ahí está Cañelli, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 Cuarto de Botino para Cañelli... ...rontero por aquí, Montero por allá, el centro del segundo pablo es muy bueno... ...el cabezazo... ...imperfecto de Rosali... ...es una darga para hablando que le va a jugar el tú a tú... a Pancho Dutari va hablando, el remate del 7 bravo de Agropecuario proyecta Adin, va Adin, pasa Adin, quiere Adin, siempre Adin, jugó muy bien y está el remate Romero, Padilla, Alpone la etapa inicial, gol de Caineri, triunfo de Estudiantes, salió muy malo, ahora Oliver le quedó blando, se apuró blando, se apuró blando, se repató totalmente para Barrio Brasca, para toda la gente que está del otro lado haciendo el aguante por el fútbol nuestro de cada día, Viña, Arturia, Ríos, ha sido muy bien, Botino le deja su venta, le queda a Ríos dentro del área, puede atirar, ahí está el remate a Polivera, está Polivera, se quedó, va Padilla, jugó para Talpone, ahí está Arturia dentro del área, no puede, le queda a Talpone, remate, Talpone, arriba del travesaño, Matei, va de Matei, el centro es muy bueno y está el cabezazo, gol. El gol de Agropecuario, Borgera de Iza, y Anol Rivera contra el cargo izquierdo, el del lado, la recuperación de Estudiantes, salió mal, Padilla, se equivocó Romero y ahora, y ahora va Agropecuario, Blando lo remató, contra el cargo izquierdo, ahora Talpone, le entregó para Botino, Botino muy bien, ahí está, tacuzó un golazo, ahí está Romero Define, Tapuzón, 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 lo que era el gol de Rúzón. Selecciona la bala de It, bien It, va It, de frente al marco va It, remató It, y la pelota controlada por Martín Lozán, Montero, Ceresole, Ceresole, la hizo muy bien, Ceresole, pasó el centro, segundo palo, está Talpone, lo pone y está Talpone, remate, por arriba del travesaño, el cambio es muy bueno, la Junta Correa, va Correa, la abrió para Miu, y está de Cachetano, remató muy mal Luhler, le pegó tres dedos, total, bien, va Correa, es una más para Estudiantes, es una más para Estudiantes, espera Ceresole, va Correa, le pegó, 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 a los tres minutos, abrió la cuenta para Estudiantes.